En el sentido de tres personas que habían implementado un esquema de vulneración a un sistema, a una entidad bancaria, en este caso tres personas, uno de ellos abogado, la otra persona profesional en el área de comercio, un funcionario de la entidad bancaria, quien tiene un nivel de, a su cargo, un nivel de acceso informático. Estas tres personas han estructurado un artificio, en este caso de una simulación de extravío de tarjeta a nombre de la persona o el titular de la cuenta. Y finalmente han vulnerado con un retiro significativo con la participación de una tercera persona que se ha personado en una agencia de sucursal y que ha permitido más o menos avaluar de que más de 700.000 bolivianos se han retirado por concepto de esta vulneración. Eso ha meritado de que sean aprendidas estas tres personas. Se amplía el horizonte de investigación a qué personas más han tenido que ver con este aspecto de vulneración económica a una entidad de intermediación financiera.